Flavio, ¿qué tal? Buongiorno a todos, ¿cómo vas? ¿Presentando móviles en ese congreso? Sí, en este congreso de móviles, donde estoy presentando en este momento la nueva colección de películas de pelo, toda ella relacionada con las nuevas tecnologías. Películas de... claro, allí interesa también... pero para que se puedan ver los móviles, ¿no? Sí, pero lo más importante de un móvil no es el diseño, ni la pantalla, ni el tamaño. Lo peor importante es el vibratore, ¿eh? Bueno, que tenga buena vibración, ¿no? Claro, las películas que presento son varias, ¿no? Hay una de un negrito superdotado que encuentra empleo en una tienda de Movistar, ¿eh? Y va por las casas de las puretas, que lo llaman. Y la película se llama Soy el Moreno Osvaldo y vengo a meterte saldo. Ha recargado los móviles, ¿no? Esto es de que cuando tú compras el móvil ya viene la película dentro, ¿no? Hay otro de un técnico de sonido, también de Nutria Longa, que se labora con una muchacha un poco corta de vista, ¿no? Y la película es llamada Ten Cuidado, Macarena, que esto largo no es la antena. Son películas que vienen ya instaladas dentro de los móviles. Claro. Hay otro firme de un instalatore de telefonía que está en la casa de una solterona con problema de recepción de señales y él le soluciona el problema. ¿Y esta cómo se llama? La película se llama Agáchate Pura, que te voy a dar cobertura. Para que se reciba bien la señal, claro. Reciba toda la chamata. Por ojo. Pues, magnífico. Pues eso se podrá tener en los nuevos móviles de este salón de Barcelona. ¡Viva González!